Muy bienvenido a todo el público, soy Emilio Pitel y así comienza una nueva edición de Noticias Académica. Estos son los titulares de la presente edición. Ciudadanos se toman las calles por mal funcionamiento de Transantiago. El juicio contra Anders Breivik no se realizará hasta el año 2012. Tras la muerte de Amy Winehouse, la policía postergará el proceso de investigación para octubre, aunque no especificó motivos. Y de esta forma comenzamos con las informaciones. Nuestra periodista Paula Mesa asistió al Centro Cultural Gabriela Mistral y nos mostrará a todos el material del fotoperiodista Coen Wessing. Coen Wessing fue un gran fotoperiodista holandés que se destacó por documentar los 11 días posteriores al golpe de Estado en Chile, la represión en Nicaragua y la masacre en El Salvador. Estas fotografías se encuentran en la exhibición llamada Imágenes Indelebles de la Memoria Colectiva en el Centro Cultural Gabriela Mistral. A fines de los 70, se quedó largo tiempo en Centroamérica, donde documentó la revolución sandinista en Nicaragua y la masacre que siguió al asesinato de Monseñor Romero en El Salvador. Wessing, apenas se enteró del golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende, consiguió un boleto para Santiago y que un diario le pagara por publicar las fotos que lograra tomar. Estas imágenes son retratos de un Santiago fantasmal y herido. Fueron captadas en el Estadio Nacional y en las calles de la ciudad durante los primeros días del estado de sitio. Fotografió revisiones militares a ciudadanos comunes y corrientes, traslados y documentación de detenidos, quema de libros y revistas. Al volver a Holanda, reveló 25 fotos en su cuarto oscuro y armó una maqueta que tituló Chile, septiembre 1973. Se volvió un ensayo visual clásico para la fotografía contemporánea, además de un testimonio único de la represión en Chile, hasta entonces un país que el mundo admiraba y observaba con atención por su proceso propio hacia un socialismo. Cohen Wessing fue un fotógrafo errante que recorrió el mundo con la convicción de que mostrar la opresión y el abuso de poder es una vía para el cambio social. Que a pesar de tantos años que han pasado, igual es fuerte verla. Después de cuando me senté aquí para ver las imágenes que estaban pasando, y vi a mi mamá fue recordar, volver a vivir ese momento de la exposición. La exposición se encuentra disponible desde el 8 de marzo hasta el 30 de abril. La entrada es liberada. Esta fue la nota de Paula Mesa, ACM TV. Muy buen trabajo Paula, invitamos a toda la gente a que asista a esta exposición. Tenemos un contacto en vivo y en directo en estos momentos con el periodista Carlos Boy, que nos dará mayor información sobre la triste muerte del empresario Rubén Retamales. Así es Emilio, ¿cómo estás? Nos encontramos en las afueras del servicio médico legal a la espera de la autopsia que se la realizará al conocido empresario Rubén Retamales tras su fallecimiento la noche de ayer, en donde fue encontrado muerto en su domicilio. La familia del conocido empresario nos indica que no tenía ningún conflicto con sus trabajadores, ni nada por el estilo, y que les parece una muerte muy extraña. Pasemos a revisar esas declaraciones. Bueno, Rubén era una muy buena persona. La verdad que yo estoy conmocionado, al igual que todos nuestros compañeros, porque él nunca demostró que demostrar algo malo, digamos, en su personalidad. Entonces, la verdad que estoy muy, muy, muy conmocionado con todo esto que ha pasado. Estoy muy sorprendida. Rubén era una persona súper tranquila, nunca hizo nada en el barrio. De hecho, ayudaba a todos los vecinos, la gente le iba a pedir azúcar tranquilamente. Me sorprende, de verdad. La Fiscalía Centro Oriente está a la espera de las investigaciones que está realizando la Brigada de Homicidios de la PDI sobre este suceso. En hora de esta tarde ampliaremos más las informaciones en los noticieros centrales. Carlos, ¿hay alguna duda o alguna sospecha de quién habría sido el que asesinó al empresario? Hasta el momento se están realizando todas las pericias en el lugar para determinar los hechos que podrían haber suscitado este homicidio. Pero la familia cree que esto puede haber sido hasta un suicidio, mira. Ok, muchas gracias, Carlos. Más información sobre este tema en el noticiero central de las 21 horas. Le quiero agradecer a toda la gente que estuvo en la sintonía de Academia Noticias. Nos encontramos, como ya lo señalé, en el noticiero central de las 21 horas. ¡Hasta luego!